Los trabajos previos al asfaltado en la calle Bolívar continúan. Hoy nuestro personal de obras públicas realizó el encauzado de la quebrada que queda junto a la vía para que los trabajos de bordillos y compactación sigan su curso. Bueno, estábamos haciendo la limpieza del canal debido a la fuerte lluvia que hubo hace unos dos días atrás. Todo lo que se cogió a la calle Bolívar desembocó aquí en el canal de aguas de riego que sirve para la parte baja que está aquí en nuestra ciudad. Entonces estábamos haciendo la limpieza para que se pueda seguir el curso normal de las aguas y principalmente estamos haciendo la limpieza, colocando nuevamente la base que destruyó el invierno para que se pueda hacer el bordillo. Una vez que terminemos con esta calle vendrá ya lo que es el asfalto, luego las aceras y también lo que estamos gestionando con la empresa eléctrica que se ponga el alumbrado de esta calle para que quede ya la obra terminada y completa. Además de recorrer los trabajos que aquí se realizan, la primera autoridad municipal visitó al personal que labora ahí para constatar que el mismo porte las prendas de bioseguridad para un correcto cuidado. Estamos nosotros acá recorriendo, principalmente ustedes saben de que cuando uno se da la iniciativa y principalmente está cerca del trabajo, nuestros compañeros trabajadores se motivan un poco más. Hemos venido a ver cómo avanza el trabajo de la calle Bolívar, aquella que ya debería haber estado terminada pero igual que muchas horas el tema de la pandemia nos ha limitado bastante en el tema del cumplimiento del trabajo pero indiscutiblemente de que aparte de cumplir con el trabajo de la obra física también hemos estado muy empeñadas en el control respecto a los protocolos de bioseguridad que tiene que cumplir nuestra gente. Entonces en ese sentido vengo a hacer una constatación física, a ver que nuestros compañeros trabajadores tengan todas las prendas de protección a ver que los trabajos se estén desarrollando conforme a lo que está establecido dentro de la planificación. De a poco vamos cristalizando las aspiraciones de nuestra gente. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.